El emprendimiento venezolano en el ámbito gastronómico no deja de sorprendernos y sobre todo aquí en España. Con una oferta en el área de comida increíble, pues los perritos calientes aterrizaron y triunfaron y siguen triunfando. Es Goy es presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, familia que atiende a familias. Estamos en Galipán, un proyecto bellísimo que ha ido creciendo con el tiempo, que ha sobrevivido a pandemias y que hoy está instalado en el corazón de Madrid. José Antonio, muchas gracias por estar en Es Goy. Ya estaba buscando la oportunidad de tenerte en este espacio porque te conozco de hace tiempo. Ya hicimos un reportaje ya hace cuantos años. Querías ahora comerte un perro caliente. Un perrito caliente nunca cae mal, así uno está en dieta, lo que sea, un perrito caliente. Sí, no vale. El mejor chico mil. Así es. Mira, estamos en una zona además preciosa. Es un epicentro de encuentro, de culturas. Bueno, tenemos el Teatro La Latina a unos metros. Y en un local lindísimo, pequeño, colorido y lleno de venezolanidad. Así mismo. Pues una de las distintas, de las tantas zonas que hay en Madrid que tiene sobre todo vida nocturna, pero también, como tú dices, vida turística. Y bueno, digamos que esta parte de La Latina que se llama es un sitio donde el madrileño viene a ser vida, donde es más en la tapa y bueno, como todo Madrid, pues al final termina en lo que termina y aquí pues alrededor hay discotecas que duran hasta las seis de la mañana, que ahí es donde nosotros entramos más en juego ahora mismo en esta zona, ¿no? Atendiendo pues esa necesidad de esa gente que en la noche no tiene que comer, que necesita esa energía para poder seguir a lo que vienen para acá, que es irse de fiesta, irse desayunados a su casa. Y pues qué mejor que con un perrito caliente como nosotros conocemos de toda la vida, ¿no? En un sitio sencillo, tranquilo, sin mucha pala fernaria, pero que ofrecemos en realidad lo que la gente busca, que es una buena atención, una comida rica, opción y bueno, diversión, pasárselo bien. El perro caliente está, como decimos, bien metido en el imaginario español, desde los niños en las fiestas de cumpleaños, también en las ferias de comida, en las grandes fiestas que se realizan en numerosos pueblos de España, pero una propuesta de solo perro caliente, esta de galipanes, bueno, vamos a decir, es atrevida, es nueva o ya estaba bien posicionada. A ver, lo que pasa es que nosotros somos muy de la especialización, ¿sabes? O sea, tú vas a comer un restaurante chino, por ejemplo, y si vas y te venden pizza y te venden pasta y te venden bocadillos vietnamitas, pues ya el chino pierde la credibilidad, ¿no? Oye, esto no debe ser tan bueno. Y nosotros decidimos que nosotros somos los mejores en perritos calientes, entonces somos los mejores en perritos calientes para que vamos a estar metiendo otros productos y otras cosas si lo que queremos es que la gente pruebe nuestros productos. Mi nombre es Gustavo, pertenezco al equipo de Galipan desde hace cinco años. Inicé este proyecto junto con mi primo y hemos desarrollado esto de una manera familiar, donde han surgido diversas ideas y nos ha llevado a un crecimiento bastante importante en cuanto a la comida rápida de acá en Madrid. Y bueno, esto ha sido un trabajo bastante importante que hemos realizado para rescatar los favores del perro venezolano. Nosotros comenzamos este proyecto imaginándonos que necesitamos un producto que fuera económico, pero que tuviera una calidad bastante buena. Y se nos ocurrió hacer un perro que le llamamos el promito, que digamos es el abreboca de nuestra carta. Es por donde comienza la entrada a Galipan con ingredientes muy básicos. Yo trae un pan, que el pan se le da un tratamiento bastante especial de temperatura a vapor con sésamo. Allá le llamamos ajonjolí. Lleva una salchicha de buena calidad, lleva cebolla, lleva repollo y lleva patatas pajas, que es la típica papita que nosotros en nuestro país conocemos como papita. Además de las salsas básicas que son ketchup, mayonesa y mostaza. Este mismo perro lo replicamos en la versión ya el famoso perro con todo. El perro con todo es ese que pedimos siempre en aquella Calle del Hambre de aquella época en la cual salíamos de fiesta. Y también tenemos un perro que es el extremo porque ya es una gama un poco más premium y unos perros con unos sabores un poco más pop, con unos sabores más trabajados. Es que es el perro Greñas. El Greñas es un perro que tiene una combinación de carne mechada con queso amarillo y una salsa especial, que es un secreto que tenemos por ahí bien guardado. Tenemos el perro mariachi, que es un perro que nos da unos sabores un poco picantes. Digamos que diversificamos los sabores para que cada quien encuentre en los perros de nosotros ese sabor que los lleva a aquel recuerdo y a aquella tradición que tanto nos caracteriza como venezolanos. Seguimos en crecimiento para también acostumbrar y amoldar a las diferentes naciones a nuestros sabores. Otro adicional que tenemos, que digamos que es el plus por el cual las personas les encanta venir a Galipán, es que tenemos una variedad de salsas, tenemos una salsa polito que es una salsa secreto de la casa, una de las más preferidas que tiene la gente. Tenemos la salsa Galipán, que es un híbrido de vegetales y mayonesa especial preparada que está bastante buena, la típica tradicional de maíz. A los españoles su salsita brava que siempre la piden. Y bueno, el rey de la noche, el queso en polvo. Todo esto totalmente gratis. Esto no tiene costes adicionales, sino esto es parte para que cada quien configure y arme a su perro como lo quiera, ¿vale? Aquí lo suyo es, paso siguiente después de pedir, pues echarle el veneno, ¿no? Total, es que perrito sin salsa no es perrito. A ver, yo voy a comer este pequeño aquí. ¿Quién lo diría? Que vamos a estar comiendo estos perritos aquí en la Latina, en pleno Madrid, recordando Venezuela y también disfrutando el entorno. O sea, es lo que nos ha traído la migración, más allá de la nostalgia, del dolor, es celebrarnos como país. ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo me siento muy maravillada de que de verdad que nuestros amores se mantienen siempre espectaculares, buscando siempre la excelencia de que esos perritos siempre sepan cada vez más rico, ese pan tierno, suave, esa salchicha deliciosa, esa salsa que siempre va a saber igual, o sea, a saber que tú te vas a ir a comer un perrito y que te vas a comer el perrito que te come siempre. Y eso es importantísimo. Y la calidad, bueno, es espectacular, de verdad que son súper ricos. Yo, por mí, estaría como comiendo perros todos los días, pero bueno, hay que guardar las formas, pero feliz, sí. Sí, visualmente, comerse así un perrito caliente no es la imagen así más bella que van a estar viendo en estos momentos, pero es la experiencia de tener en las manos un trozo, bueno, de nuestro país. Bueno, porque sí es verdad que el perrito caliente se come muchísimo en Nueva York y en otras zonas, obviamente, pero celebrar esta integración, este emprendimiento, este crecimiento es valiosísimo. O sea, yo lo disfruto muchísimo como periodista al poder sentarme aquí con ustedes a que me cuenten esta historia. Que no es solo el producto, que también, o sea, al final mantener el producto tal y como lo hemos comido todos en Venezuela ha sido un reto, lo hemos logrado, pues gracias a Gustavo que también nos ayudó y estuvo aquí y ya les presentó un poquito todos los perritos, pero tú imagínate, la primera vez que abrimos, a nosotros se nos iba incendiando el local, porque no sabíamos cómo eran las prestaciones de una máquina que tuviese que generar todas las capacidades para nosotros poder lograr este producto, un pan tan tierno o una salchicha, pues que al final no se deshaga y tenga pues ese sabor duro, cortar los ingredientes en el tamaño que hay que cortarlos para que no se solapen con otros sabores y que sean protagonistas cada uno de su parte. No es solo abrir un pan, poner una salchicha y a correr, ¿no? De hecho, nos da risa porque mucha de la gente nos dice, pero ¿cómo hacen ustedes si nosotros compramos el pan, nos bajamos el video de YouTube, lo hacemos todo y al final uno se lo come? Pero es que no es lo mismo. Y es que no va a ser nunca lo mismo. No va a ser nunca lo mismo estar aquí comiendo un perrito caliente y que llega uno riguéndose y te pones a hablar con él y de repente pasa otra cosa. Y al final en este sitio todo el mundo es igual. No importa el sueldo que tengas, ni importa el origen de donde vengas, ni importa lo grande de tu familia. En este momento todo el mundo se concentra en lo que están ustedes y aparte de saborear y que le parezca un producto rico, es la experiencia. Es como los trata aquí José, que ustedes se meten en Google y ven todas las reseñas que pone la gente, es maravilloso. Haber logrado, digamos, tener un reconocimiento que poco a poco nos damos cuenta, pero además un reconocimiento positivo, es yo creo que el premio más grande de poder haber traído un pedacito de Venezuela aquí en España. Y bueno, ¿por qué no en un futuro en todo el mundo? Y sí es verdad que es un producto sencillo, como un perrito caliente, pero bueno, cuando lo haces con cariño, cuando le echas horas, y cuando se une un equipo en pro de que tú salgas de ahí y se lo comenten a tu amigo y vuelvas al día siguiente, pues esa es la mayor satisfacción que tenemos todos, 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 todos. Desde el que lo empezó hasta el último que entró. Y eso es lo bonito un poquito de nuestro negocio. Pan, la harina precocida de maíz número uno en el mundo, con 60 años de historia, calidad y tradición, nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestras vidas. Un alimento completo, saludable, con mucho sabor y versatilidad, que hoy se disfruta en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la cocina internacional. Pan, es arepas, empanadas, cachapas, postres, cremas, salsas y mucho más. Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una clínica de venezolanos en Madrid con más de 10 años creciendo y que ha logrado concentrar a los mejores expertos en las áreas de medicina interna, cardiología, ginecología, obstetricia, psicología, odontología y muchas otras especialidades. Aquí podrás hacerte tus revisiones anuales, chequeos ginecológicos, test de prevención de enfermedades y los tratamientos estéticos de vanguardia, recibiendo atención personalizada con médicos comprometidos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Yo estoy aquí escuchando y pienso darle siguiente bocado porque de verdad está riquísimo y es eso. Uno sonríe cuando se come un perrito caliente, es como diversión, es alegría y de verdad que está bueno. Hablando ya en términos empresariales, en números, ¿cuántos perritos calientes se pudiesen estar vendiendo en Galipán? Bueno, tú fíjate, nosotros estaremos muy próximos a llegar al millón de perritos calientes vendidos ya en nuestra aventura. ¿Desde? Desde hace cuatro años y medio, casi cinco. Son bastantes. Nosotros en un mes podemos hacer 60 mil perritos calientes. Y bueno, ahorita como vamos a abrir más tiendas y las que hemos abierto, que cada vez van teniendo más clientes y cada vez se va conociendo más y más y más, pues el número es exponencial. Es lo que nos dicen las hojas de Excel, pues no es una apreciación ni nada. Entonces eso nos hace pues darnos cuenta un poco que estamos haciendo cosas muy bien. A día de hoy ya pues tenemos cinco tiendas, imagínate. Entonces te plantas y dices, valió la pena todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que hicimos toda la familia, porque es que es toda la familia. Y la gente viene, toda la gente que trabaja con nosotros son venezolanos, venezolanos, no por casualidad, sino por cómo son los venezolanos, por las ganas que tienen de trabajar, por las ganas que tienen de surgir, por lo resilientes que son. Es una palabra que yo no conocía y que aprendí en el medio del coronavirus y que de verdad yo creo que nos describe muchísimo. Y esa resiliencia no es solo cuando tienes crisis, sino también cuando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo van surgiendo problemas, todo el tiempo van surgiendo adversidades y está en nosotros, en todos los que estamos en el equipo, pues saber afrontarlas y ver que son situaciones que se plantean en la vida, no solo en los negocios, sino también en la vida. Y bueno, como dicen aquí, saber torearlas y tirarlas hacia adelante. Y así estamos hechos, o sea, no es que es una cosa que llevamos en la sangre, no sé, eso no se estudia. ¿Cómo lleva usted el tema migratorio aquí en España? Bueno, eso fue todo un tema porque yo vine, siempre vengo a Madrid, porque tengo a José Antonio viviendo aquí hace muchos años, 20 años casi. Y bueno, esta vez decidí, Valentina, mi hija, hasta mi otra hija se venía con su hijo y su marido, a probar, a ver qué tal, por toda la situación que estábamos viviendo en Venezuela, por todo lo que estaba ocurriendo. Me venía tres meses, mis hijos empezaron pues a, no mamá, no te vayas, no te vayas, en una de esas pues me quedé. La verdad es que fue bien difícil, fue duro. Sin embargo, lo superé, empecé a amar a Madrid, a estar agradecida de España, agradecida de que nos haya acogido a todos los venezolanos, a todos nosotros. No puedo otra cosa que estar súper agradecida de eso. Y sí, tenemos de verdad un negocio familiar, el cual ha sido realmente maravilloso, porque aunque somos familia, pues no tenemos problema. Creo que estamos bastante coordinados y esto ha sido de verdad maravilloso. Cada vez vamos hacia la excelencia, porque yo creo que la perfección no existe, pero sí la excelencia y eso es lo que tratamos de mantener siempre. José, ¿cómo comienza esta historia de Galipán? Comienza a través de muchos años de estar aquí. Ok, tú imagínate, yo llegué aquí por allá en el 2004, me fui a Venezuela. Yo me acuerdo que me gradué de ingeniero y así pues ahí mismito me senté con mi papá en un restaurante. Mi padre tiene una farmacia. Mi abuelo es inmigrante de aquí, como casi todos los abuelos o bastantes abuelos de nosotros en Venezuela y mi abuelo llegó a Venezuela sin tener educación, montándose en un barco sin saber cómo haber llegado y se abrió una farmacia y eso empezó a ser como que el negocio familiar. Y al final pues mira, para mí fue un aprendizaje increíble todo este tema de la farmacia y me vine, me vine para acá, empecé a trabajar como cualquiera de mis compañeros de mi generación en un área, en mi caso fue el cemento, trabajé multinacional desde el cemento, CEMEX, La Farch y tal, pero ya llegó un momento, aquí vino como la crisis de la construcción y ya las cosas no eran tan fáciles. Y bueno, ahí empecé a aventurar en el tema de la hostelería, me fui al Mercado de las Maravillas, un sitio chiquitito con unos alquileres poco costosos y para mí ideal para comenzar. ¿Haciendo jugos? Para aprender, haciendo jugos. Teníamos unos jugos buenísimos, se dio la oportunidad de un local en un sitio que a mí me parecía ideal, estratégico y además que no costaba tanto y bueno, me metí en ese lío. Yo creo que toda la gente que surge, ¿no? En algún momento se tuvo que meter en un lío, ¿no? Y en algún momento llegó y dijo, a ver, pero mira, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, tirar hacia adelante y ya está. Pues no tener miedo o no es que no tener miedo, porque el miedo siempre está, el miedo siempre existe, pero digamos que entender que el miedo no es otra cosa que miedo y que el miedo no puede condicionarte la vida y la vida te lo condiciona más lo que tú eres, lo que sabes, las ganas y lo que estás dispuesto a sacrificar. Y bueno, a partir de ahí todo fue un poquito, como dicen aquí, coser y cantar, ¿no? Mucho sacrificio, aventuras, arriesgarse y bueno, fue saliendo, fue saliendo, fue saliendo, pero siempre como que te nutre el espíritu de la gente, ¿no? Te nutre ese lo estás haciendo bien, ese gracias, ese reconocimiento que estás hasta por fuera de lo que es el producto como tal, ¿no? El que bueno que me atiendes, el que la gente va y se come el perrito caliente, pero después se queda media hora hablando contigo de la vida, ¿no? Hay gente, eso es una cosa muy característica aquí en España, que todo el mundo tiene su bar y la gente llega del trabajo y se va a su bar y así no haya nadie, se pone a hablar con el del bar y le cuenta sus penas y así, es una cosa muy bonita que existe aquí y que yo siempre he tenido la sensación de que existe en los perros calientes. Y es así como en Madrid, una familia venezolana apostó por un producto tan nuestro y tan universal como es el perro caliente, con una propuesta auténtica que nos hace viajar ida y vuelta a Venezuela con cada bocado. Es Goy fue presentado por Pan, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, familia que atiende a familias. Gracias por ver este episodio de Es Goy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias. Gracias por ver este episodio de Es Goy. Gracias por ver este episodio de Es Goy.